Pócrase! Buenas chicos, ay ya se movió la intro Hola chicos, un nuevo video de Minecraft Hoy estamos aquí con Víctor y Daniel, parece que Creo que en el tercer episodio Va a venir un nuevo compañero Y que vamos a hacer hoy? Ah bueno Si no, lo puedes decir tu Hay que ser mi nuevo, primero es mejor Buscar una mina, no? O minamos así O que la mano está a minar Pero primero es dormir Antes de minar Primero es dormir antes de minar Me ha robado la cama, Víctor Víctor, bájate Esa es mi cámara Esa es mi cama, Víctor Se murió Víctor Vale, pon la cama No puedo dormir que me roba Pon la cama Y me la roba Y me la roba Y me la roba Y me la roba Víctor Víctor, bájate Solo tíramela a mi Víctor, bájate La tiré, Víctor Ah, pero ¿cuánto huevos? Y tenía otra o qué? No entiendo Más ya Alá, sí, sí, sí Pasan por mi Mena de melachino Por la lluvia Ese no es imperreste, Víctor Pero para abajo, ya Aquí, en nuestra casa Yo pensaba que íbamos a buscar una mina Sí, pero vamos a buscar una mina Donde se pueda encontrar diamantes Ah, pero en la mina, en la mina de antes Sí, ¿te acuerdas? En el principio, cuando comenzamos Vamos a esa No, que esa era Grandísima, brother Vengan ¿Cuál? Ponce la otra Yo no sé de desaporto Si quieres, sígame Claro No sé como ustedes Igual entonces Igual entonces ya dormimos Era en la coca que estábamos antes, Chino Es donde conseguimos hierro y todo eso ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque el último Que... No se muere No se muere ¿Qué cosa? No se muera ¿Qué cosa le dejaron? Ah, bueno no se lo des... Eh, pues lo dijiste ya ¡Ay, joder! Se va a teletransportar a uno de todos los rato veo, cuando cada rato veo atrás mío y se va a teletransportar a una persona Mira, 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 chino, estoy caminando en el agua, estoy caminando en el agua Ven, a la cueva, a la principia, ¿no te acuerdas de nuestra principia cueva? Esto ya es mejor, no te acuerdas, tú te moriste por la caída Vente, vente, a ti te pedí, Vitor ¿Por dónde era que se cayó Vitor? ¿Por dónde era que se cayó Vitor? Mira lo que hay, loco Tengo muchas arañas, entonces lo vayan preparando Está unido ¡Ah, qué tonto! Ah, vengan, vengan, chicos, vengan, que nunca lo echamos, vengan aquí, estoy al lado de ustedes Vengan aquí Vamos, tonto, ya está bien Espera, vengan aquí, 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 las nuevas Para esto, miren, miren, vengan, vengan No, Vitor Vengan, vengan, por favor Miren lo que le va a subir la experiencia Que se queden quietos Le va a subir la experiencia Vito, vente Yo tampoco ni sé Yo voy a cargar la bicha esta Para hacer nuestro carrito y esto No es nada, ver Ay Vito, disculpa Vito, perdónenme Claro, si vemos Si, pero tenemos que ir a voluminar O sea, esto, saben, saben Saben que esto es grande, ¿no? Pero que ya Acuérdense que esto es muy grande Y esto es un abelinto Lo van a quedar súper necesito Vámonos, los dos, los dos Ya lo tengo en esta parte, ya No sé, esto ya nada de morir Ah, que yo nunca me hizo una espada de hierro Ah, no, mira, mi brazo aquí Yo hice mi espada de hierro, güey Es que no, se me volvió a traer comida Ya me dio a pecar el oro, porfa Ya me dio a agarrar el oro Bro, es que necesito dejar, necesitamos hacer cofre en la casa Porque es que no tengo nada ¿Dónde? Es que... ¡Oh, un esqueleto! Esto está chistadísimo Esto es una de las cosas más difíciles de encontrarse Y es muy, pero muy larga Ah, mira, mafías Bajarás ¿Dónde? Ese, ese es el video, ¿cómo puedo subir? Sí Ah, no puedo subir Ok, pero no interesa, no interesa Chino, chino, chino Vente para atrás Ay, chino, confío Chino, confío ¿Qué cosa? Ah, la bicha esa Para ponerle... A una bicha No, hombre, para que tú dejas las cosas Para eso yo también voy y me dejo una cosa Si no, tú por ese lado Mira, por aquí hay un creeper Te voy a suicidar ¡Giro! Es que eres bobo Ah, es... Ah, Víctor, eres tonto Eres tonto, Víctor Yo quería cargar la polvo Ahí vienes tú Y te vas a ver Estaba el creeper Yo te mataba, ya Sí, pero yo te mataba Tuve un lado Para que venga Ay En chino, en chino A mitad de acá Ven, chino, ven aquí abajo A mitad de acá Pero aquí hay un cofre con un bicho No sé Déjame ver Déjame abrirlo No tiene nada Pero me lo voy a robar Aquí hay un cofre, chino Hay un cofre ¡Hay hierro! ¡Hay hierro! ¡Hay hierro! Chino, ¿tienes hartochas? Yo no Chino, agarré este hierro Agarré este hierro Yo... Yo... Por todo Chino, agarré este hierro Chino, todavía Ven aquí Mira, mira Aquí hay un montón de hierro Está el suyo Vito, ¿puedes traer huya? Por favor Cuando... Si estás allá Puedes traer huya Que yo tengo un palo Lo único que me falta es huya Ah, mira, que hay huya Perfecto Ah, que necesito espacio Es que necesito espacio Espera Es que puedo dejar Chino, toma este hueso Chino Hace jugador Sí, ya está Me das huya, Daniel Es que me la robaste toda literalmente Me das un poco de olla, Daniel No, pero dame un poco de olla Para hacer... No hacer cosas Ah, es verdad Es que todo lo que yo tengo Es que todo lo que sirve Mira Espera Deja tus cosas Yo voy a poner las cosas Voy a poner Como Algunas cosas Que son... Es que todo Yo lo quiero Entonces voy a dejar Un poquito de cosas ¿Ok, Daniel? Me metiendo toda tu basura ¿Ya? Listo, ya Vamos, Chino Y también tengo una espenalda Si no sabes, Chino Ahí, tengo una espenalda No, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' aquí Ay, se volvió Las altorchas Sí Bro Eh Bro De... Se te olvidó Darme carbón Pa' mí Pa' yo hacerme Un poco de altorcha Que me robaste todo Me da Un poco de carbón Eso se llama Alto horno Y se cocina Más rápido El metal Oro Y eso Y te da como el doble En total No Solo Solo Las cosas Normal Vente, Chino Yo tengo Seis de... Yo tengo seis de oro Mira, más hierro Más hierro Wow, no tengo... Víctor, Víctor Antes que te vayas de la casa Me puedes hacer un pico de hierro Porfa De repente De repente Vi mi pico De... Ah, ok De repente veo mi pico Y no tenía nada de vida Sí, sí, Víctor Más rápido Ah, bueno Que... Ah, bueno Hace tu daño Tío 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 ¿Para qué me cierres? ¿Qué tiene, Víctor? Estamos en una mina Estamos en una mina ¿Dónde? Métalo abajo Sí, ya lo agarre ¿Sí? Esto se me rompió Me pico Sí, me gusta Térdido, ¿no? Ahora, es que No podemos O sea, Chino No podemos alejar Porque no sabemos Dónde está esto, ¿sabes? Yo casi me quedo Ok, ok, ok Te voy a hacer uno ¿Qué es lo que crees? Vente, vente, por favor ¡Daraza! No, disuasión, brother Ah, toma No lo llevé Ahí, entonces Yo me voy a por aquí Que era donde yo había visto Cosas raras Ah, sí Un refán de arañas Aquí se murió Cae el refán de arañas Pero venenosas Pero venenosas Ayúdenme, no muero Ayúdenme, no muero Sí, es que yo nunca traigo ¿Qué, qué? Ya sé, ya sé, Víctor Es lo que yo dije, Víctor Es lo que yo dije Para comenzar Víctor, ¿cómo quedó? Esperen, me dan espacio Pero yo Acarra todo este hilo Este hilo No, se me pasa El arco Mira cuánto hilo, brother Mira, hay hierro ahí Yo también Pero no tiene tanto hilo O sea, lo agarré Yo en el esqueleto Vamos, pues Vamos para otro lado Ay, pero no se pongan En el medio Que no veo nada Aquí había Mira, aquí había oro No, que yo ya llevo Víctor, tranquilo Lime Perfecto Yo tengo Yo tengo ahorita Once de De oro ¿Dónde? Otro Perfecto Yo lo rompo Ah, esto Ahí ya Y más oro Alguien vaya Alguien vaya Yo voy a ganar el oro Yo voy a ganar el oro Intenta Intenta irte un poco lejos Víctor Para que te cubres Mucho oro Pero no, llamante Ya sé En esto siempre Se encuentra mucho oro Me voy a ganar el oro Me voy a ganar el oro Me voy a ganar el oro Ok, me voy Es con lo más rápido ¿Tú qué crees como fuese en la vida real? Con un pico, o sea, nada que ver Bien Bien Sí Yo estoy por otro lado Hola No, por ahí no es No, por aquí Creo que es por aquí Sí, aquí hay Never mind Esto era el otro El spam Creo que era para acá No, es por aquí No, ya lo maté Ya lo hicimos Caca Creo que era por aquí, ¿no? No, es por otro lado Pero no vayamos a los tres juntos Que si no, no podemos ver Ahí Nada Acá No, aquí, por aquí No hemos ido Y siempre le pongo un bloque de oro Por aquí no hay nada No, no hay nada Sí, ahí está el bloque en el suelo Pero alguien quiere comida Ya sé ¿Dónde? Ah, sí Yo solté todo esto No agarren Nada Que esto es todo mi luto, ¿ok? No agarren nada Por eso que todo esto Lo dije yo No mata No, no Ah, yo ¿Por qué? ¿Por qué quieres? Sí Yo sí Vamos Es yo No, solo tengo Uno de oro Un lingote de oro Y tengo 18 Para cocinar ¿Me dan algo de comer? Ya sé Pero eso sí Lo comen Para cazar No, no, no Ah, pero tengo trigo No, tengo trigo No, no, Daniel Toma Toma Toma, es por eso Pam, 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 pam O para, pam, pam, para, pam Pues Tomen, tomen, tomen Aquí, Daniel Te la dejé, te la dejé Ahí, ahí Evito la carro Evito la carro La brecha Tranquila Nos matamos y ya Pam, 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 si Todo, todo Pip, pip, pip Hizo nueve Bro, esto sí Que llena Llena más Que la patata Vamos, vamos A explorar Pam, pam Parín, pam Sí ¿Tú qué crees? No sabes lo que puede haber aquí, hermano O un montón de oro, hermano Ahí también What the fuck ¿Qué es eso? Por, no sé Pero aquí era Ya había movido Es que Es que aquí te Es un avenito Literalmente O sea Ya ni sé Por No, ya ni sé Por cuál lugar Era Que nos faltaba flora Porque es Esto es muy grande Aunque pensemos Que todo Ya terminamos todo Es muy Pero mucho más No, estamos Ya, para qué Hay algo No sé Es por ahí Por donde está Víctor ¿Te acuerdas que por arriba Nos freíamos de todo? Solo bajamos Porque yo vi esto ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir ¿Ves así? Ahí no Pero tengo un montón Más de cosas Pero bueno Vamos a agarrar Más de cosas Vamos a agarrar Lo importante Esto 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 Y ya no me queda Más espacio ¿Qué? Víctor Acarra Cositas aquí Te he dejado ¿Qué cosa? Ah, el nombre ¿Dónde la dejaste? Voy, voy, voy Al jugador Doña ¿Qué? Dejamos un metal Víctor ¿Qué? ¿Qué? Chino Ah, mitad Oh, nada De vida Mita Écora Arriba Hay un respawn ¿No? Chino Escuché Ah, mira Hay un respawn Atrás tuyo De De araña Ves, por aquí No hemos hecho Casi nada Ah, en tiro Casi te pego Estamos arriba De la ttp ¿Qué? ¿Lo rompo yo? Ya No, 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 no Solo viene para mí Muero 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 Me trae a cora ¿Pero por aquí sigue? No, yo con el colito No, yo con el colito No, yo con el primero Chino Tú tienes el colito Con el escudo Tienes una espada Tienes una espada De hierro Mira, yo tengo 49 de hierro Para eso Tienes un esqueleto Para que tuviese Solo un esqueleto Por aquí hay más Por aquí hay más Por aquí hay más Señor Señor, sin querer Me salió un gallo Aquí hay otra araña Bravo Toma mitad de cora Ok, Víctor Hacia el jugo No, no Déjame ver a mí Víctor Yo sé que llevo más oro Era hierro Tonto Acá hay otro cofre Acá hay en esa cabineta Que uno gare esa cabineta Hay una cabineta Atrás Bueno, ya la caro Rito Vengo para aquí Vamos por ahí No hay nada Aquí tampoco Exacto Es lo que te iba a decir Pero espera Que yo Vi antes más caminos Por acá Mira, por aquí hay más caminos Por aquí hay más caminos Agarrando de nuevo Las alzorchas Yo creo que no hay nor un No hay niñez Yo creo que no hay niñez No es que encontramos oro y que hay cerca de diamantes Mira, 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 por aquí, por aquí nos hemos pasado, pero había una chocha. ¡Chilo, chilo, chilo! ¡Agua, agua! Háganse tepe Y hay otro camino por el lado No me voy a agarrar el culo ¡Dania, déjate! Ay, yo quería agarrar a Puebla Aquí creo que no hay nada más nada Entonces, a volvernos Eh, tengo seis Por acá hay mucho más caminos Bueno, te llenó un montón Te llenó un montón de fresos Por acá hay más, chicos Por acá hay más zombies, todo Es lo que va a hacer ¡Guau! Es lo que no me gusta Es que justo se termina y no hay nada, ¿sabes? Tienes más de 80 mil Suave para nada Por acá hay mucho más caminos ¡Una el animal! ¡Una el animal! ¡Qué afecte! ¡Una el animal! Ay, ay ¡No puedes copiar esto! ¡Aquí va! ¡No puedes copiar esto! Disculpa, es que estaba haciendo algo que te va a... Muerto Ya sé, ¿verdad? Por aquí hemos... ¡Mina, mina, mina, mina! ¡Mina es diferente! ¡Mina es diferente! ¡Una mina! ¡Víctor, Víctor, Víctor! ¡Mina es diferente! ¡Pero igualito se va a bajar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cajo que puede haber un diamante! ¡Hay agua! ¡Hay agua allá abajo! Sí, 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 espera, te vas a ganar al loro El loro también es importante Está bien Ah, era una mini cosa Bueno, el resto no es que se ha adelantado, pero te ganas un montón de experiencia, Víctor Eso sí que sí, tú no sabes No, yo pensaba que tú lo ibas a quitar ¿Qué dijiste? Ah, ¿yo qué iba a saber? Yo pensaba que lo ibas a quitar Vamos al otro lado Mira, hay dos lados, hay dos lados Vengan por el pequeñito lado Que creo que se junta así, que se junta con el otro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Víctor, acarra... Víctor, acarra... Acarra... Víctor, sí, ok, pero acarra aquí, ven, ven Acarra este, bueno Ahora, ahora, ok, me hago TP A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Ok... Víctor, en la puerta de Daniel, donde está Daniel, hay hierro, Víctor Tú te cargas en el hierro Ah, el hierro, lo conoces Ah, se quedó por el camino Ah, no, esto va a ser... Mira, ahí hay... Ah, no, aquí no hay nada Tenemos que subir de nuevo por arriba Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba ¿Por dónde venimos? ¿Dónde? Ahí Espera, yo hago un puente, espera, espera, espera No, no Bueno, espera, espera Pim Espera, si me dejas bañar un bloque Para que dé más caminos Para que dé más caminos De más caminos De más caminos Oventar Ahí Vamos Tres A Pim En A De más caminos Tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Víctor. Gracias. 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 Y... Gracias. 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 Gracias.